Música Hoy me he graduado de Ingeniero en Telecomunicaciones Desde hace 6 años vivo en España La carrera de Telecomunicaciones la hice presencial Y luego cuando ya estaba terminando me salió una oportunidad Para ir a trabajar en Telefonipe en España Y me fui hace unos buenos años que estoy Vivo en Galicia en una ciudad que se llama Lugo Soy administrador de sistemas de voz Tengo que ver todo lo que son centrales telefónicas y Telefonipe Cosas como la de saber y saber hacer Esto que lo escuché por primera vez hace muchos años Veo que hoy es el futuro Lo que importa son, ya no es lo importante tener muchos conocimientos Sino saber aplicarlos Es importante diferenciarse Es importante las capacidades, las habilidades Todo eso creo que está relacionado con este saber y saber hacer Lo importante digo yo que lo que se tienen que mover son las ideas y no las personas Para finalizar me gustaría leer una frase de uno de mis autores favoritos Daniel Goldman El logro real no depende tanto del talento Como la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos Gracias a todos y a celebrar lo que hoy en nuestro día Mamá, papá, lo logren Felicitaciones graduados Gracias 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 Gracias